Bueno, eso puede ser, pero el objetivo es hacerle la sombra al Consejo General del Poder Judicial, pero independientemente de que traigan las levas judiciales o pongan consejos administrativos de justicia, nunca van a terminar con el Consejo General del Poder Judicial, porque esa es una rémora que ellos tienen, y eso es algo que le va a impedir la Unión Europea. Ellos pueden hacerle sombra, pueden tratar de manipular, pueden tratar que las decisiones del Consejo General del Poder Judicial sean más vacuas, que no las siga nadie o que no le hagan atención, o pueden demandarlos o puedan hacer lo que quieran, pero no van a terminarlo, salvo que llegue un momento y no consigan un acuerdo con el Partido Popular y realmente modifiquen la ley. Yo para mí el tema de las levas y el tema de los consejos de justicia no me preocupan lo más mínimo, porque eso no va a terminar con el Consejo General del Poder Judicial que tenemos en estos momentos. Salvo que hagan un Consejo General del Poder Judicial ad hoc. Bien, pero entonces tendrían que cambiar la ley y ya Bruselas le dio un toque en la legislatura pasada. Aunque claro, visto como hemos traído justicia a la presidencia del gobierno, bueno, pues para meter, a ver, eso es mucho hablar, ¿no? Porque yo creo que el Senado tiene muchísimo que decir hoy.